Estamos en Bursaco, partido del Mirante Brón, este asadazo, Miguel Medina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va a la gente de Ciudad Uno? Todo bien. Salió todo bárbaro, ¿no? Sí. Estuviste bien. Estuviste por convocarnos. Estamos aprendiendo a hacer asado y bueno, es un gusto haberlos convocado a ustedes, que vengan a compartir este grato momento y bueno, están las personas que tenían que estar. La verdad que estamos muy contentos por lo que estamos realizando y por lo que venimos haciendo y bueno, era una reunión de amigos que la queríamos hacer hace rato y bueno, justamente es lo que tratamos de hacer hoy y la verdad que la pasamos un día espectacular y junto a ustedes, a todos los amigos, la verdad que un grato momento. Miguel, buscas el equilibrio, el momento muy jodido del país, del mundo y las personas buscan el relax, estar mejor. Y esto apuntaba el encuentro, ¿no? Sí, sí, justamente eso, porque venimos de unos golpes bastante importantes. Ahora justamente un mal momento que está pasando nuestro glosista, nuestro primer guitarra, Carlitos Valenzuela, de la cual le mandamos un fuerte cariño tras la pérdida de su madre, ¿no? Pero bueno, eso tiene el apoyo totalmente del grupo y bueno, esperamos que pronto su recuperación anímica para volver a estar en nuestras filas, ¿no? La verdad que es muy triste el momento que está pasando él, pero bueno, las cosas continúan y bueno, nosotros estamos esperando, digamos, que él trate de recuperarse anímicamente para volver a formar las filas nuestras, ¿no? Y mire, contanos, ¿estás muy cerca, junto por el chamamé, de incorporarse al Estado de Cultura? Sí, sí, ya tuvimos una primera reunión, la verdad que es muy importante y estamos muy contentos por la convocatoria de la gente de Cultura de Almeida en Tebrón. Si Dios quiere, ya vamos a empezar a trabajar junto con ellos y la verdad que estamos muy contentos con lo que venimos realizando, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a seguir con más voces. Norberto Flores. ¿Cómo estás? ¿Qué es la Pucay, no? Muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, queremos agradecerles que estén siempre, siempre, que ustedes son ya amigos nuestros y bueno, hoy se dio esta oportunidad para poder compartir un asado entre amigos y bueno, y queremos agradecer... Cuánto vale la amistad, ¿no? Vale muchísimo. Y bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Nosotros siempre tratamos de estar con los amigos, con la gente que nos quiere de verdad y bueno, y apuntamos a ser siempre humildes y extrañando a nuestro amigo Chancleta y también como bien lo decía acá nuestro querido amigo Miguel Medina que Carlitos Valenzuena está pasando un mal momento, pero bueno, de acá le mandamos nuestro cariño grande y bueno, y gracias por estar, y mirá el día que nos tocó, así que estamos disfrutando y gracias por estar. Ahí está, Norberto. Contalo, tenemos, vamos a presentar a un nuevo músico. Sí, tenemos un chico del bajo de Rivadavia que son todos músicos y se llama Iván y a que te lo presentamos. Él va a tocar el bajo, así que te lo diga él. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo te va? Hoy arrancás Conjunto con el Chamame. Sí, sí, tengo la suerte de haber conocido a esta gente y haber formado parte del grupo, estoy muy agradecido por eso. Bueno, ¿y cómo lo ves al grupo ahora? Está tomando más impulso, ¿no? De la mano de Miguel y de los muchachos. Sí, 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 son muy buenos músicos y grandes personas que me están dando la oportunidad a mí que estoy empezando con el Chamame. ¿Cómo salió el asado? Espectacular. ¿Sí? Buenísimo. Hay que volver, ¿no? Sí, seguro. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Vamos a... Ariel. No, Ariel. Arielito, Arielito. Está con un problema de muelas, pero bueno, él está presente, así que... Comió tanto. Pero eso no le impide masticar, ¿no? Claro, masticó tanto que se le astilló una muela. No puede hablar. O estaría dura la carne, ¿no? Sí, Ariel. Pero Ariel, pero vos no cantás, ¿no? No, no, por ahora no canté. Acá está jodido lo que tiene que gritar. Sí, vamos a presentar el Puerto Pirámide, ¿qué es el plan? No, 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 no. Puerto Curtiembre. Puerto Curtiembre. Puerto Curtiembre. Puerto Curtiembre, al amigo. Quiero decirle que Ariel no puede hablar, pero pudo comer. Era lo que preocupaba, ¿no? Que no pueda comer. Bueno, che, muy contento de estar compartiendo acá en la casa de Norberto, el sapucai del grupo, este asado, que podemos decir un adelanto de lo que es festejo del Día del Trabajador, el primero mayo. Estamos adelantados. Sí, escúchame. Y es así como son ustedes, ¿no? Son genuinos, son abiertos a la gente. Por supuesto, siempre estamos con toda la gente, con toda la humildad de siempre. Y bueno, que parezca reiterativo, acompañando a Carlito Valenzuela, nuestro guitarrero y glosista, ¿no? En la pérdida de su madre, por supuesto, un chico que conozco desde hace muchos años, compañero de laburo. Así que siempre acompañándolo a él, por supuesto, y lamentando que no pueda estar hoy con nosotros, ¿no? Y bueno, la próxima vez va a estar. Por supuesto que sí. Bueno, contanos, ¿qué es Puerto Curtiembre? Puerto Curtiembre es un pueblito que está situado a 60 kilómetros de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Un lugar muy lindo, bien a orillas del río Paraná. Así que, el que quiera ir a conocer, es un lugar lindo para descansar. Tranquilo. Es un pasado desde ahí. Puerto Curtiembre. ¿Muchaste lo que hicieron? Por supuesto, vamos a ir todos para allá. Ahí está. Sí, le damos el final a Miguel Medina, que es el más... Ahí está, el que más... El representante y artístico. El hombre, el asador, ¿no? El asador. No, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, la verdad que estamos muy contentos y por lo realizado, por lo que venimos haciendo. Y por lo que vendrá, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenemos muy buena expectativa, creo que este año es donde va a explotar juntos por el Chavamén. Nosotros tenemos una expectativa muy grande. tratamos de que los tropiezos estos que tenemos sean pasajeros, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos con los muchachos, la verdad que Josécito, Ariel, Norber, y la verdad que Iván, la incorporación de Iván, la verdad que estamos... Estamos fortaleciéndonos bastante, bastante, bastante bien como grupo. Yo le tengo mucha fe a los muchachos estos, la verdad que aparte de ser mis amigos son excelentes músicos y yo estoy esperando que ellos exploten, exploten como artistas. Escúchame, en esa explosión que decís vos este año, ¿pueden ir a grandes escenarios, a grandes festivales? Sí, sí. Ahí te maté, ¿eh? Sí, la verdad, ¿cómo me haces tirar la lengua? La verdad que tenemos una propuesta bastante importante, la estamos analizando, la estamos estudiando con los muchachos, pero bueno, hasta ahí nomás te voy a contar. Bueno, en su momento lo darás a conocer. Sí, 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 pero es una propuesta muy firme, la verdad que estamos tratando de evaluarlo, es una cuestión de negociar y hablar unas cosas, digamos unos detalles, pero afirmativamente sí, la verdad que tenés una buena data. Listo, Miguel, gracias y a todos los muchachos, como siempre, muy amables. Muchísimas gracias a vos y la verdad que estábamos muy contentos y la verdad que encima Débora Flores también está viniendo con nosotros, ahora está acompañándonos más, la verdad que estamos muy contentos porque ella es la, digamos, la que siempre pasa desapercibido, pero siempre nos da una mano, ¿no? Y siempre recordando a nuestro amigo Jorgito Núñez, siempre presente en todo el corazón nuestro y la verdad el gran apoyo que tenemos de la familia de él es muy importante. Día a día ellos están al tanto de todo lo que nos pasa y ellos siempre, siempre, siempre están dando una mano y para lo que nosotros necesitemos, ellos siempre están con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la nota y la verdad que un agrado compartir un hermoso día con ustedes. Gracias. Gracias.